Sí, para el sábado 6 de julio tenemos cen y baile, se vuelve a repetir cada dos meses y bueno, ahí estamos preparando para que todos puedan ir, todos los que quieran ir, así que bueno, ahí estamos. Bueno, quiero que me cuenten un poquito dónde pueden conseguir las tarjetas y qué se va a ofrecer. El menú es chorizo, pollo, que es pata y muslo, y asado de vaca, torta, un café y whisky después. Bueno, la vivida, como siempre, incluida nosotros, la tenemos incluida en el menú. Y las tarjetas cuestan 550 pesos cada una y se pueden encargar a los números 42, 35, 22, 68, 96, 81, 66, 77, 61 y 67, 34, 30. Como las chicas de acá siempre nos venden, se pueden comunicar con ellas también y todo bien. Y tenemos un proyecto, les quiero contar, que queremos agrandar la cocina y ya tenemos el material comprado, nos faltan unas aberturas, nada más. Y bueno, después emprender con la mano de obra y vamos a ver si para fin de año podemos tener algo hecho ya. Bueno, qué importante esto de continuar y de seguir teniendo proyectos, ¿no? Cuéntenmelo un poquito más sobre esta cena que se va a hacer, ¿va a haber algún show? Sí, va a ser cena y baile. La orquesta es de Colón, de Colón. Los Soles Negros y bueno, es muy linda la orquesta. Y bueno, así que los invitamos a cenar y a bailar. A pasarla bien, directamente. Por lo general son cenas familiares y bueno, los matrimonios se van a divertir y lo pasan bárbaro. Bueno, como decía Susana, ¿viste? Tenemos ese proyecto que ya está bastante adelantado, ¿viste? Compramos todo el material y bueno, a ver si para fin de año tenemos la cocina más grande y podemos trabajar un poco mejor, ¿viste? Porque es muy amontonado todo y bueno, todo para ir invirtiendo, ¿viste? Todo lo que se va sacando se va invirtiendo en cosas para el club. Excelente. Bueno, quiero que me reiteren entonces, ¿cuándo es el baile y cuánto salen las tarjetas? Bueno, el baile, escena y baile es el sábado 6 de julio, la tarjeta cuesta 550 pesos, todo incluido y va a bailar con los Soles Negros de la ciudad de Colón. Excelente, entonces, muchas gracias. Bueno, nos esperamos entonces el sábado. Y siempre agradecemos a ustedes que nos ayudan y nos vienen a visitar cuando hay escena. Gracias. Gracias.